Cuerno, tú te pareces a un toro, un santo cachón Oye, se te ven las dos raíces en la frente Oye que es lo que está pasando Cuerno, todo el mundo, bailando la fila india Cuerno, todo el mundo, bailando la fila india Cuerno, todo el mundo, bailando la fila india Te están pegando los cuernos 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 Todo el mundo es noob Todo el mundo es noob Agárrate de todo, vete de nuevo Si fuma mama, si bebe chicha 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 Todo el mundo es noob La fila india Todo el mundo es noob La pongo en la fila india Todo el mundo es noob Yo la pongo en la fila india Todo el mundo es noob Yo la pongo en la fila india Te están pegando los cuernos Te están pegando los cuernos Te están pegando los cuernos Y en la noche lo que le desueño La negreño Y sin miedo yo se lo enseño Mira, yo le empreño Y le busco ayuda del gobierno Mueve la mano a la cabeza y lo pierdo Si eso te pica, échale el mentiolé Con esta jevita yo me saque un pared La pongo a beber y hacemos un bebé Y encuero en pelota que tú me vas a ver Mami, te quiero resaltar Cogerte la boca y eso, ven, me lo amé Dime, pitufa, que es lo que tú buscas Lo que disfrutes la fruta Para que no te le nutra Digo guay Y todo el mundo dice guay Y todo el mundo dice guay Y guay, 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 guay Si fuma mama Si bebe chicha 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 Te voy pa' un marilú No sé lo que quieres tú Majarme como un mango Como si yo nunca hubiera visto un hombre Lu, da la pan a la luz Se ponó el revuelo Si soy más perro que cubido Oye Si no te gusta fuck you Tú el mundo dice guay Bailando la fila india Tú el mundo dice guay Oye, guay, guay, guay 'm No, no, no No, no, no Gracias.